Bueno y mi gente, seguimos aquí desde Planet Urban y yo me encuentro con el talento del bloque Farru. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y estamos aquí súper contentos, nos bajamos la tarima, reventamos ahí arriba, la gente súper contenta y ya no hay más nada, estamos haciendo un buen trabajo, no podemos fallar. Cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que hay ahora en mitad con Farru? ¿Qué estás subiendo en la calle? ¿Qué estás trabajando? ¿Con quién estás trabajando? Mira, ahora mismo tiré, lanzó un tema con Yomo y con Darillán que se llama Para Romper la Discoteca, que va a ser el tema de promoción. Tengo el video de José Feliciano, que hice con todo el maestro José Feliciano, sale ahora en vez de Los Enamorados y trabajando el disco nuevo, muchas cositas y viajando. Trabajando mucho, mucho romantiqueo, mucho perreo, mucha versatilidad. Oye, tú tienes una pantallita ahí de enseñar a la gente, ¿te dolió? No, no duele, no duele. ¿Y si yo me hago una? Tienes que hacerte un, tres, cuatro, tienes que ver. Oye, Farru, de verdad, gracias por estar aquí. Dilele a la gente, ¿dónde te pueden conseguir? Ya tú eres de la casa, por eso es que ya yo no sé ni qué preguntarte, porque siempre es un amor y un besito tenerte aquí en Video Factory, así que dile a la gente dónde te pueden conseguir. A través de mi página, farruco.com, me pueden seguir a través de Twitter, farrucopr, y estamos ahí activados. Bueno, y seguimos aquí en Video Factory, yo me encuentro con los más esperados de la noche, con los del momento, Joel y Randy. Cuéntame, ¿cómo se sienten? Bien contento estar aquí, ¿verdad? Planet Urban, Otropalo, Puerto Rico, Super Encendido, Reggaetón. Yo, Joel y Randy, siguen siendo los favoritos del público aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, viajando, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, gracias a Coyote, Reggaeton 94, La Jungla, The Show, de verdad, se votaron hoy. Un palo. Rompieron la tarima, ¿cómo te recibió el pueblo de Puerto Rico? Demasiado de bien siempre, buenas expectativas, los más sueltos siempre cerrando, activando al público. Esto es una oportunidad grandiosa, la que tenemos ahora mismo. Están pasando cosas grandísimas en nuestra carrera. Y nada, papá, la marca, súper creciendo, acolatronix.com, jowellrandy.com. Nuestro disco nuevo, el Momento 2, ya lo estamos preparando, ya estamos casi listos. A Randy lo quiere mucho, porque mira, tiene los besitos ahí marcados de todas las nenas que le dieron besos. Eso fue un tipo que estaba por ahí. Bueno, gracias, ahí lo tuvieron los del Momento Joel y Randy aquí en Planet Urban. Bueno, amigos de Video Factory, seguimos aquí directamente desde Planet Urban, y ahora yo me encuentro con los Reyes del Perreo, Alexi Guifido. ¿Cómo te sientes, Alexi? Señor F, estamos con mucho trabajo, pero gracias a Dios, pues aquí súper contentos, llenos de energía para poner a esta gente a gozar aquí en Puerto Rico. Ayer estuvimos en Nueva York, mañana estamos en República Dominicana, pero estamos un poquito medio ronquito, pero estamos trabajando fuerte. Disco nuevo para la calle, muchas cosas positivas pasando. Yo sé que él dice que está ronco, pero cuando él salga de esa tarima, se le va a ir de esa ronquera. Eso es mi secreto, eso nadie lo puede saber, tranquila. Ajá, yo lo sabía. Oye Fido, cuéntame, ¿qué es lo que hay nuevo? Sé que tienen una canción con Flays, que eso está, eso está brutal. Cuéntame un poquito de eso. Sí, quisimos hacer algo diferente, ya estamos trabajando ahora mucho el Perreo también, lo que nos identifica a nosotros. Muy bien. Nos llaman los Reyes del Perreo, ¿me entiendes? Eso se trata del disco, Perreología, pero el disco tiene como dos o tres temas que son algo un poquito más diferentes porque hay que trabajar todos los niveles, ¿me entiendes? Y quisimos hacer un tema junto a Flex, que nosotros decimos que es una voz internacional, ¿me entiendes? Una voz latina que representa a Latinoamérica. Y el tema se llama Contestame el teléfono, lo estamos trabajando, vamos para los primeros lugares listas virtuales, vamos a darle con todo ese tema. Este, ya nos están confirmando premios, ¿sabes? Que muchas cosas, el video también. ¿El video? Sí, el video, en dos semanas estamos ya firmando el video también de la canción. ¡Qué rayos! Oye, Alecifido, ustedes son de la casa, los hemos entrevistado varias veces aquí en Video Factory. Una vez más, refrescale la memoria a la gente, ¿en qué significa Perreología para ustedes? Bueno, Perreología, eso es la ciencia que estoy del Perreo. Ya tú sabes, como nosotros nos llaman los reyes del Perreo, pues quisimos, este, dejarles saber a la gente que nosotros somos la universidad del Perreo. Perreología, una clase, ya tú sabes, matricula del 22 de marzo, que sale el disco. Bueno, gracias, de verdad, un placer tenerlos aquí. Y ya ustedes saben que esto es Video Factory, Alecifido.